hola cómo estás gente y tú estamos aquí por reaccionar a una parodia que me la ha dicho un conscriptor bueno si no lo es el nombre este de viral obviamente me tengo que poner un gorro viral ahí queda mejor y vamos voy a poner el buzo pero no lo encontré es Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Me salqué al Instagram, en su red me quiere atrapar Pero ya no vuelvo a caer en sus viejos juegos sociales Y ya, y ya te olvidé, ya no quiero saber de tus juegos smash Ya no te quiero ver, me hiciste flasher desde aquella vez Que le diste anular en el Insta, bebé Por mí vos fuiste mala, pero ahora yo soy más malo Yo no quería una santa, vos me volviste un diablo Conmigo fuiste mala, pero ahora yo soy más malo Yo no quería una santa, vos me volviste un diablo Me ve la historia en Instagram Espera que la busquen ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Me ve la historia en Instagram Espera que la busquen ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Ahora estoy mejor, ya no pienso en vos No soy conejo, pero soy peor Solo pienso en mí, ya no quiero amor Tu propio juego, yo salí ganador Mejor para vos y poder Olvidarme que no sea cosa que se te haga tarde Deje desesperando lo mismo que antes esperaba Soy un buen visto, te clave No, ya no me digas que querés volver Cada día que veo el visto vos volvés a aparecer No, ya no me digas que querés volver Cada día que veo el visto vos volvés a aparecer Me ve la historia en Instagram Espera que la busquen ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Me ve la historia en Instagram Espera que la busquen ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual ¿Terminó? Sí, terminó Bueno chicos, si quieren que siga con esta serie Dejen ¿Cuántos likes? Tres likes para seguir con la serie Y dejen acá abajo en la caja en los comentarios Que quieren que Que canción quieren que reaccione O si ustedes suben video Reacciona su video o algo de eso Bueno y nos vemos Nos despedimos con el gorro viral ¡Suscríbete al canal!